Adriana, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te trata esta cuarentena? Pues a mí muy bien. Estoy trabajando desde casa desde el mes de marzo, pero ha sido todo muy positivo, gracias a Dios. Y les decía originalmente que, bueno, les agradecía mucho la oportunidad de estar con ustedes en el programa, Karina y yo tenemos una amistad desde la niñez, familias que se conocen desde hace muchísimos años. Así que les agradezco la oportunidad de tenerme en el programa y es para mí un honor de estar con ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad de tenerme con ustedes y con el público barranquillero y colombiano. Así es, Adriana. Oye, tienes que contarnos cómo llegaste a formar parte de esta gran empresa, una mujer latina, mujer. Sabemos que ese medio es bastante competitivo. ¿Cómo llegaste al lugar donde estás en este momento? Sí, mira, en realidad muchas personas tienen ese sueño desde niña. No era el mío originalmente. Bueno, mi padre es ingeniero, tanto mi padre como mi tío ingenieros. Cuando yo me gradué del colegio en Cali, tú mencionaste que soy caleña. Crecí en Cali, terminé mis estudios de bachillerato en Cali, en el Liceo Benalcázar y tuve la oportunidad a través del Club Rotario de hacer un intercambio estudiantil en Canadá y cuando regresé a Colombia, por motivos del trabajo de mi padre, mis papás ya vivían en Barranquilla cuando yo regresé a Colombia y empecé mis estudios de ingeniería industrial en la Universidad del Norte. Sí, recuerdo eso. Y ahí fue cuando, en realidad, cuando nosotras, cuando tú y yo, pues empezamos esa linda amistad y todo y yo empecé mis estudios de ingeniería en la Universidad del Norte y alcancé a cursar dos años hasta el cuarto semestre y la Universidad del Norte tenía un programa de intercambio con universidades en los Estados Unidos. Entonces, yo apliqué a ese programa de intercambio y tuve la oportunidad de hacer un semestre de intercambio con la Universidad de Missouri en Colombia. Así fue como terminé yo en un principio en Colombia, Missouri. ¿Sólo por un semestre, supuestamente? Era originalmente solamente por un semestre. La idea era que el estudiante tuviera la oportunidad de experimentar lo que era hacer un semestre en los Estados Unidos. La verdad es que después de yo haber hecho ese año de intercambio en Canadá, primero como estudiante, cuando hice ese año de intercambio, después de haberme graduado del colegio, yo había quedado un poquito con esa piquiña, con ese gusto de vivir en Norteamérica, ¿verdad? Y ya había aprendido el inglés, ya había aprendido el idioma, me había gustado Norteamérica. Y entonces, después de haber cursado ese semestre, pues yo hablé con mis papás y les dije, la verdad es que a mí me gustaría quedarme y terminar la carrera acá. Y fue con mucho sacrificio. En realidad, que ellos lo hicieron, pues un sacrificio económico muy grande. Y pues me permitieron hacerlo, la verdad. Entonces, regresé a Colombia para poder hacer todos los trámites de la visa. Y regresé a Estados Unidos a terminar la carrera como ingeniera industrial. Pero la idea era que una vez terminara la carrera, regresaba. A Colombia. Donde estaba mi familia, claro. Y esa era la idea original. Pero lo cierto es que me había ennoviado. Y estaba, entonces, luego muy ennoviada, muy enamorada. Y entonces me quería quedar después de graduada para terminar. Yo recuerdo esa época, yo recuerdo esa época. Tus padres tenían mucha ilusión de que tú regresaras. Y bueno, es que una vez ya se crea esa independencia, es un poquito difícil echar para atrás, ¿no? Sí, eso es cierto. Bueno, y lo otro también es que San Luis, Missouri, en ese momento, había muchas empresas que tenían su casa matriz en San Luis, Missouri. Estaba la Anahanser Bush, estaba Emerson. Y una de ellas, en ese momento, McDonald's Douglas, ¿verdad? En San Luis, Missouri. Ellos tenían su casa matriz y que hoy día, McDonald's Douglas hoy día es parte de la Boeing. De la Boeing, sí. En ese momento todavía era independiente y tenía su fuerte, era el diseño y la manufactura de aviones comerciales, pero el fuerte en Missouri eran los aviones de defensa. Entonces, ellos venían a contratar estudiantes de ingeniería a la Universidad de Missouri. Y ahí fue como yo, de hecho, terminé involucrada con ellos. Recuerdo muy bien, yo me gradué en diciembre del año 96 y regresé a Barranquilla una vez había culminado mis estudios. Mis padres, de hecho, si no estoy mal, creo que ya mi papá, mi papá, ah, no, ellos todavía estaban viviendo en Barranquilla. Mi papá era el gerente de Frucosta en ese momento y por eso es que ellos se habían trasladado de Cali a Barranquilla. Y yo recuerdo estar en Barranquilla y poder haberme quedado para disfrutar de los carnavales en febrero. Y recuerdo recibir la llamada telefónica de McDonald's Douglas, que me querían entrevistar para un trabajo. Y me preguntaron, usted, ¿cuándo planea regresar? Y yo dije, bueno, a finales de febrero, principios de marzo, porque no me quería perder de los carnavales, ¿no? Y recuerdo a mi mamá decirme, ¿cómo así? No, usted tiene que decir cuando me necesitan. Yo regreso cuando ustedes me necesiten. Y yo decía, mamá, pero es que yo hace cuatro años que no participo de un carnaval por estar estudiando. Yo me quiero quedar a los carnavales. Y ella, no, esa no es la respuesta. La respuesta es cuando ustedes me necesiten, yo estoy allá. Y recuerdo que logré quedarme para esos carnavales y viajé de vuelta a Missouri justo después de carnavales para aquella entrevista laboral. Y empecé trabajando en marzo del año 97. Y ya son 23 años de la que salió, que estoy con ellos. A final del año 97 fue lo que ocurrió ese merger, esa junta entre Boeing y McDonald's Douglas. No, qué experiencia tan fabulosa. Y sobre todo, hacer una carrera con una empresa tan fuerte como esa. Te tengo que preguntar algo. ¿Tengo que hacer un comentario, Adriana? Sí, adelante. Este es Iván Garrido. Adelante, Iván. ¿Te acuerdas de mí, Adriana? Sí, claro, por supuesto, claro que sí. No, tenemos, tu hermano es mi tocayo, así que... ¿Sí? Eso te iba a decir, eso te iba a decir, sí. No, te iba a comentar de que, bueno, una de las compañías que más utilizó a McDonald's Douglas fue donde yo trabajo, que es American Airman. Sí. Hace poco sacó de circulación su MD-80, que fue uno de los aviones más representativos de McDonald's Douglas. De McDonald's Douglas, sí. Correcto, entonces ya hace poco salió y a American le dio bastante pago a ese avión, pero bastante. Sí, ya era hora que le dieron la jubilación que se merecía el MD-80. Mira, pero hablando de los aviones, el 737 Max, ¿verdad?, que era un avión, te digo sinceramente, uno de mis favoritos. A principios de año pararon la producción debido a que dos años atrás, pues, ese mismo avión tuvo un par de accidentes donde alrededor de 346 personas perdieron la vida. Y aparentemente hace poco se comenzó otra vez la fabricación o la producción de este avión. ¿Qué les tomó a la empresa Boeing tomar esa decisión? O sea, ¿cuál fue el factor de ellos para decir, ok, aunque ahora mismo no se están vendiendo, aunque ahora mismo ese tipo de avión está paralizado, vamos a seguir produciéndolo? ¿Por qué? Vamos a hacer una clarificación, Karina. Hay muchos modelos del 737. En particular, tú te estabas refiriendo al 737 Max raya 8, que fue el que tuvo los dos accidentes. Ok. En el año 2018. Entonces, yo les quiero explicar, si ustedes me lo permiten, para poder entender un poquito de lo que ha ocurrido con el 737 Max ahora, yo quisiera explicarles un poco sobre la historia del avión para que entendamos lo que ocurrió anteriormente y lo que nos ha llevado ahora. Y se los voy a explicar de una manera muy corta y muy fácil de entender, ¿vale? Pero quiero darles un poquito de historia. Entonces, si bien nosotros dentro de Boeing siempre hemos dicho que preferimos mantener un pedido o convertirlo en otro modelo, ¿verdad? A veces tiene sentido que ambas partes difieran o cancelen un pedido. Entonces, voy a explicarles un poquito más a fondo para que entendamos primero dónde estábamos y entender dónde nos encontramos en la actualidad. Entonces, como todo lo que se compra y se vende, los aviones siguen esa misma ley de oferta y demanda, ¿verdad? Y el 737 pues no es una excepción, digámoslo de esa manera. En el 2011, cuando se lanzó este avión por primera vez, hasta el momento de la pandemia, la demanda de la familia de este avión, nosotros en inglés lo llamamos single iron, que es el avión que tiene un solo pasillo. Este avión ha sido el más fuerte, tenía más de 5.000 pedidos. Entonces, todos nuestros clientes alrededor del mundo pidieron estas órdenes, lo que convirtieron el 737 MAX en particular en el avión de la venta más rápida en la historia de Boeing. Entonces, a medida que crecían estos pedidos, había cada vez menos espacio de producción disponible para ofrecerle a los clientes, ¿verdad? Entonces, para satisfacer esa fuerte demanda, nosotros tuvimos que aumentar la oferta. Y fuimos aumentando metódicamente la producción a 52 aviones por mes. Entonces, incluso la demanda excedió la oferta y ya había poco o ningún espacio de producción disponible hasta el año 2023, ¿verdad? Luego, en marzo del 2019, la operación del vuelo de este avión a nivel mundial fue suspendida. Sí. Recuerda, ¿no? Y la entrega se detuvo después de esos dos accidentes que tú acabas de mencionar. Poco después de eso, nosotros redujimos la producción a 42 aviones al mes, ¿verdad? Estábamos en 52, bajamos a 42. Luego, en enero de este año, suspendimos temporalmente la producción, ya que continuamos trabajando con todos los reguladores a nivel global para poder devolver el MAX a un servicio de una manera segura, ¿verdad? Ahora, Adriana, perdón que te interrumpa. Sí. Si se está, si, dada la circunstancia, dada esta situación de la pandemia y se va a empezar de nuevo a producir este avión, ¿verdad? ¿Van a hacer algunos cambios? Porque, de repente, algunas aerolíneas pedirán que los aviones rediseñen la parte interna de sus aviones. Hay algunas aerolíneas que sí quieren mantener el distanciamiento físico y darle esa seguridad a los usuarios. ¿Tú crees que haya la posibilidad de que haya un cambio en la parte interna de sus aviones? Mira, es muy difícil, no es difícil, toma mucho tiempo rediseñar y volver a producir un avión porque hay que recertificarlo y ese proceso te puede durar de 5 a 10 años, ¿verdad? Sí. Te voy a explicar un poco, vamos a cerrar, vamos a cerrar el capítulo del 737 Max un momento y vamos a hablar, te voy a tocar el punto que vamos a hacer ahora que se ha reanudado nuevamente después de COVID, el vuelo de los aviones. Sí. ¿Ok? Cuando se suspendió la producción del 737 Max, en particular, eso provocó que Boeing no tuviera suficientes aviones para poder cumplir con los compromisos de la entrega original que teníamos, ¿verdad? Entonces, la brecha de este compromiso y la producción creció, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho con los clientes es usar tres tipos de herramientas diferentes. Uno, convertir los pedidos de los Max a otros modelos, pero no son modelos nuevos porque, como te explico, el tiempo de rediseñar un avión, que pasemos al rediseño a que ese nuevo diseño se certifique, entre producción y se entregue, estamos hablando de un periodo mínimo de 8 a 10 años. Imagínate. Si no, que se convierte un pedido de Max a otro modelo existente que ya haya sido certificado y esté en producción. O mover esos pedidos de Max a una fecha futura, ¿verdad? Sí. O si tiene sentido para ambas partes, simplemente cancelar el pedido. Y es lo que se ha visto mucho en las noticias donde se dice que muchos pedidos que se le habían hecho a Boeing han sido cancelados. Pero eso necesariamente no es una noticia negativa para la empresa ni negativa para la aerolínea, ¿va? Entonces, nosotros lo que estamos buscando son esas opciones con los clientes después de la pandemia, porque esto ha dado un golpe muy duro para la industria. Sí, total. Entonces, ese tráfico de pasajeros ha caído en un 95% y tanto las aerolíneas como los arrendadores han tenido que buscar formas de ajustar sus planes de flota. Y esto redujo la demanda a un corto plazo, no solamente para el Max, sino para muchos otros diseños de aviones. Y no solo para Boeing, sino también para los otros OEMs como Airbus, por ejemplo. Entonces, ahí es donde nos encontramos ahora, ¿verdad? Y estamos trabajando con los clientes para equilibrar la demanda que ha sido muy debilitada con nuestra oferta limitada. Bueno, y también me imagino yo que el hecho de estas circunstancias, la empresa ha tenido que reducir la cantidad de empleados que tienen. Entonces, también me imagino que se está reestructurando un poco la empresa y, bueno, con el hecho de tantos despidos, la mano de obra también baja, ¿no? Claro. Es que, mira, es difícil recordar que hasta hace solo cuatro meses la industria espacial estaba produciendo aviones a una tasa sin precedentes. ¿Verdad? Y las aerolíneas estaban preocupadas de que la puesta a tierra temporal del 737 Max pudiera interferir con lo que parecía un año de nada más que máximos históricos. Entonces, en aquel entonces se temía que no habría suficientes pilotos o mecánicos para manejar lo que parecía una demanda que era prácticamente insaciable de viajes aéreos. Y hoy, a raíz de esa pandemia mundial que ha matado un cuarto de millón de personas y que ha cerrado una gran parte de la actividad económica mundial, más del 70% de la flota de aviones globales está en tierra. Exacto. Entonces, de los 27,500 aviones en servicio que teníamos a principio de ese año, menos de 7,500 siguen volando. Wow. Eso fue un efecto ahí de producción. No fue un efecto, creo que Iván. Ese fue un efecto mío. Ese fue un efecto mío que lo acabo de poner para... Oye... Oye, precisamente estaba despegando un 737. Wow, 737. Mateo tiene una pregunta. Mateo, adelante. Hola Adriana, mucho gusto. Una pregunta sobre el medio ambiente. Quizás, yo quiero saber si Boeing ha tomado esta etapa quizás un poquito de... No de descanso, pero un periodo más lento para analizar cuál es su papel en el futuro para minimizar el impacto que tienen los aviones sobre el ambiente climático. Oh, sí. Por supuesto. De hecho, eso lo venimos trabajando desde hace muchos años atrás y no a causa de lo del COVID. Y te voy a hacer esa... Te voy a dar esa respuesta en un momento. Quiero terminar la pregunta que había hecho Karina con respecto a lo de los despidos. Entonces, como consecuencia, Karina, de todo el efecto que ha tenido COVID, ¿verdad? Tanto en la industria aeroespacial y en las aerolíneas, pues a nosotros también nos ha afectado. Y por consecuencia, pues hemos tenido que reducir el personal también para poder ajustarnos y poder, pues, compensar el colapso de los ingresos de... Las aerolíneas han tenido que recurrir a estas soluciones más rápidas para poder reducir, pues, a sus costos corporativos. Han tenido que retirar sus aeronaves del servicio. Entonces, nosotros también nos hemos tenido que ajustar a eso, ¿no? Y, pues, este impacto devastador también a la industria significa un corte en nuestra mano de obra, ¿vale? Sí. Entonces, para responder ahora a la pregunta de lo del medio ambiente. Por supuesto, nosotros estamos muy comprometidos con el medio ambiente y hemos estado trabajando tanto con reguladores y tenemos tecnologías en marcha desde hace muchísimos años atrás para buscar otros efectos. Mira, no solamente en la tecnología. Si tú ves, por ejemplo, el 787, el tipo de materiales que se han usado para hacer que el avión sea mucho más liviano y, por tanto, que utilice mucho menos combustible en sus vuelos, eso lo que hace es que el efecto del consumo de combustible sea muchísimo menor. Así es. Al ser más liviano, también permite que el tamaño de los motores que se utilicen sea muchísimo más pequeño, ¿vale? Con lo cual, también el efecto de los biocarburos que se producen son mucho menores. Hemos también trabajado con muchas universidades que hacen investigaciones en biocarburos también para ver qué tipo de materiales podemos utilizar para que un avión pueda volar sin necesidad de utilizar los mismos materiales o el mismo combustible que normalmente se utiliza. Y hemos hecho muchos vuelos de prueba, de hecho, ya con biocombustibles, que han tenido resultados muy favorables. Entonces, seguimos trabajando constantemente en ese tipo de desarrollo de tecnologías y no solamente porque estamos ahora mismo en este periodo de COVID que lo hemos hecho, sino porque nos lo exige inclusive la misma industria. Así es. De manera que es algo en lo que estamos trabajando constantemente. Hay una cosa que me encanta del 787 y es que en la parte de atrás, los que tengan la oportunidad de ver, el motor del 787 tiene como unas hendiduras, como si fueran unas olas, la parte de atrás del motor. Eso le permite que el avión, el motor del avión tenga un ruido mínimo. Por eso usted puede dar cuenta que entre un 737 y un 787 suena más el 737 que el 787. Y eso para la parte auditiva, el sistema, para la parte auditiva es excelente. Yo quería preguntar algo que todo el mundo, esta pregunta que está por nuestra cabeza todo el tiempo, yo la sé, pero mucha gente no la sabe, y es la cuestión de la circulación en el avión. Mucha gente no sabe que el sistema de circulación del avión es bastante amplio. Dile a los oyentes qué pueden esperar cuando se encuentran en un avión, si en efecto se puede evitar ser contagiado o no de este virus. Ok. Una muy buena pregunta. Mira, los aviones de hoy en día incorporan características de cabina, de un aire que está diseñado para ayudar y proteger la seguridad y la salud de los pasajeros. El aire de la cabina, para que lo entendamos, fluye principalmente del techo al piso, no es de adelante hacia atrás. Y esto ayuda a que minimice la propagación de contaminantes a través de la cabina. Y también se intercambia de dos a tres minutos con aire exterior y también a través de filtros de partícula de alta eficiencia, lo que se llama en inglés HEPA. Esos filtros HEPA son similares a los que son utilizados en los quirófanos de los hospitales y también en las salas limpias industriales. Y ellos atrapan 99.9 de las partículas, como son bacterias y virus, del aire que se recircula en la cabina. Entonces, por ejemplo, un pasajero que está en la cabina, en la fila dos o tres, no debe preocuparse si un pasajero que está en la última cabina estornuda. ¿Verdad? Porque ese estornudo que está atrás no le va a llegar al pasajero de la primera fila. Normalmente ese aire que se está recirculando en la segunda y tercera fila es el mismo que se va, es el aire que se está respirando. Ahora, cuando yo menciono que el aire se puede recircular, ya sea aire fresco de afuera o se puede recircular el aire de adentro, en realidad no importa si se está recirculando el aire de adentro porque ese filtro, como mencioné, tiene la capacidad de atrapar 99.9 de esas bacterias o virus. O sea, que el aire que se está respirando, así se ha recirculado, es un aire prácticamente puro. Ahora, ese aire, como yo menciono, que se está recirculando cada dos o tres minutos, yo quiero que entendamos que no es que estoy respirando ese aire puro cada dos o tres minutos porque se recircula 20 a 30 por ciento de ese volumen. No sé si eso queda claro. Sí. ¿Verdad? Ok. Entonces, yo quiero que entendamos otra cosa también, Karina. Tú mencionaste anteriormente si por seguridad a los pasajeros se debe rediseñar el avión para que haya el distanciamiento social. Una de las iniciativas en las que Boeing está trabajando y está liderando es la iniciativa del viaje seguro. Y yo lo invito a que ustedes visiten la página web que está abierta al público. Es Boeing.com y se llama Confident-Travel. Y te lo puedo mandar, Karina, para que se lo compartas a los oyentes. Sí. Entonces, quiero que entendamos algo. Nosotros, la mayoría de las personas piensan que ahora que se están reanudando los viajes aéreos y estas restricciones se están aliviando en todo el mundo, pues la salud y la seguridad de los pasajeros están siempre en nuestra mente, ¿verdad? Y hay 180 aerolíneas, cada una tiene procedimientos diferentes, pero ellos están buscando una guía de cómo desinfectar sus aviones. Lo que nosotros queremos mostrar es que el viaje, ustedes tienen que mirar el viaje como un mapa completo. Y es desde el momento que usted sale de su casa hasta el momento que usted llega a su destino al final. Sí. Y la parte donde está el avión es solamente un trayecto muy pequeño, ¿vale? De todo ese, de todo ese, ese... Proceso. ¿No? Entonces, hay muchas partes de ese trayecto donde usted tiene la posibilidad de contraer un virus. Y puede ser, uno desde que sale en su casa, si usted no se está sintiendo bien, no viaje, ¿verdad? Pero usted tiene la posibilidad de que va en el Uber o desde que está en un baño, en un aeropuerto, inclusive antes de COVID, hay muchas bacterias y muchos virus en los baños de los aeropuertos, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, también una vez aborda el avión, cuando está en vuelo, cuando llega al aeropuerto a su destino final, entonces, Boña está trabajando muy cercanamente con las aerolíneas, con los aeropuertos. Precisamente esta semana estamos haciendo pruebas con virus humanos reales y estamos haciendo análisis para analizar el riesgo que está asociado durante este viaje. Sí. Estamos haciendo, por ejemplo, análisis de cuando una persona estornuda durante el vuelo, qué tanto viaja esa partícula en el aire, ¿verdad? Cuál es la transmisión a través del contacto, por ejemplo, etcétera. Entonces, estamos enfocados en esa iniciativa porque la iniciativa tiene múltiples capas de protección para combatir la transmisión del virus. La protección requiere un enfoque como de todo el sistema que se extiende mucho más allá de solamente estar en el interior del avión. Y es por eso que estamos trabajando, como mencioné antes estrechamente, con todas estas organizaciones, con aeropuertos y autoridades. Sí. Algo muy interesante, Karina, que te quería mencionar es como qué tipo de tecnologías también estamos desarrollando en un futuro, ¿verdad? Porque siempre estamos buscando como mejores soluciones en nuestros laboratorios y estamos probando y evaluando nuevos desinfectantes, por ejemplo, y estamos trabajando con luz ultravioleta. Que es muy bueno que lo menciones porque la Boeing no solo manufactura aviones, también desarrolla tecnología, como tú lo acabas de mencionar. Entonces, es una empresa bastante amplia en ese aspecto, ¿no? Ajá, sí. ¿Les interesa que hablemos un poco como de esa tecnología también? No, creo que tengamos el tiempo. Hay un par, ya se acaba dentro de poco, pero pienso que todos los aspectos que trataste son muy importantes. Ese aspecto de cómo la Boeing está tratando de disminuir los riesgos para sus usuarios es supremamente importante. Y de verdad que tenerlo de primera mano de una persona que forma parte de una empresa como esa, pues ha sido muy, pero muy importante. De todos modos, muchas gracias, Adriana, por la información que nos has dado. Yo creo que podríamos hablar horas y horas de este tema porque es realmente apasionante. Y es muy importante. Es algo que definitivamente va a determinar si la gente viaja o no. Así que en tiempos difíciles, de verdad que sí. Un abrazo para ti. Gracias por esa información tan increíble. Y bueno, muchas bendiciones. Cuídate mucho. Amén. Gracias a ti y a todos ustedes. Que tengan un feliz fin de semana. Gracias, Adriana. Un abrazo. Gracias.